Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Carlos por acá nuevamente. Y hoy les traigo, como de costumbre a todos los suscriptores de este canal, una oportunidad llamada Flash Set. Por parte de una exchange que ha traído grandes recompensas a cada uno de los suscriptores de este canal que se llama BitMart. Así que si no quieres perderte ninguna de las otras ofertas y ninguno de los otros premios que va a estar lanzando BitMart próximamente, tal cual como esta oportunidad increíble que estoy a punto de presentarte, no olvides suscribirte a este canal y darle me gusta a este video y comentar que te ha parecido esta increíble oportunidad. Fíjate, nada más por utilizar el link que está en la descripción de este video, ya vas a poder reclamar inclusive un airdrop de hasta 100 dólares, en el cual solamente tendrás que colocar tus ethereums en la cuenta de savings y puedes ganarte hasta 100 dólares gratis, solamente por dejarlos allí mientras trabajan automáticamente. Si no conocías BitMart es porque no has visto mis videos. BitMart es uno de los exchanges más populares para altcoins, tienen más monedas que Binance y BitMart tiene todo lo que un exchange de alta gama puede tener. Tiene el trading típico en spot, tiene trading de futuro, tienes cuenta en savings y lo mejor de todo es que aquí puedes obtener o comprar aquellas monedas que estén a punto de pumpear en otros exchanges porque aquí es donde más monedas se listan. Y recuerda que ellos son uno de los pocos exchanges que tienen el sistema de vote to earn, en el sentido de que tú puedes votar o decidir cuál es la siguiente moneda, cuál es el siguiente token que ellos van a listar. Y por solamente votar puedes ganarte una parte del pool de recompensas de esa moneda que se vaya a listar. Por ejemplo, si ellos dicen que quieren listar por siguiente el CryptoRail token y tú votas porque sí quieres que se liste el CryptoRail token, puedes ganarte una parte de los 5.000 dólares de CryptoRail tokens que se vienen a listar próximamente en BitMart. Y probablemente vaya a lanzar un token, quién sabe lo vaya a listar en BitMart, así que atentos a este canal. Y la oportunidad que les estaba comentando en este video es sobre la venta flash. En estas ventas flash, los exchanges colocan en un porcentaje de descuento algunas de las monedas más populares que existen en el mercado. Por ejemplo, BitMart ha hecho antes ventas flash de Bitcoin, donde te venden el Bitcoin a un 25% menos de lo que cuesta en el mercado. O sea que indudablemente por tu participar en esa venta flash, puedes ganarte un 25% extra de ganancias cuando vendas el Bitcoin al precio real. Adicional a otro premio que le vaya a estar dando a todos los suscriptores de este canal que utilicen, el link está en la descripción de este video. Por supuesto, pasen el Calle C y depositen una cantidad mínima de 5, 7 o 10 dólares en la plataforma. Se van a poder llevar otros 10 dólares adicionales en tokens aleatorios. Ahora, para participar en la flash shell, ya sabes que tienes que tener tu cuenta, tiene que estar verificada y tienes que tener algunos fondos en la cuenta. Con que deposites 10, 20, 30 dólares la cantidad que tú quieras es suficiente. Aparte de que puedes optar por los 10 dólares adicionales en altcoins. Lo que vas a hacer es irte aquí donde dice promociones y vas a ver que aquí tienes la opción que dice más cripto menos comisiones. Y aquí ellos te van a mostrar el tiempo que queda para poder participar en esa venta flash, que para este caso es de Core Down, con un 50% de descuento. El cual es válido desde el 14 de junio de este año hasta el 15 de junio. Estas ventas flash son muy, muy pequeñas en franja de tiempo, por lo cual tienes que ser muy rápido para poder anotarte. Y la que sigue, la próxima venta flash es el 21 de junio y en estas ventas flash ellos ofrecen tokens de clase A. Es decir, tokens populares como por ejemplo, como te dije, Bitcoin, Ethereum, BNB, ADA y esta por ejemplo de Core Down. Lo que vas a hacer es darle clic aquí donde dice participar ahora, recuerda que tienes que tener tu cuenta verificada. Una vez que le des clic en participar ahora, aquí en esta parte te tiene que aparecer la flash shell de Core Down. Ok, en este caso esta es la de AGB. Lo que tienes que hacer es darle clic ahí y luego lo que tienes que hacer es participar siguiendo los requisitos que te ofrece la página. Que en este caso simplemente tener unos fondos en la página para poder comprarlo y haber pasado el callese. Y por último, si interesa afiliarte a Bitmark o trabajar o promocionar Bitmark como un afiliado, pues tienes todos estos beneficios que puedo tener hasta un 100% de comisión. Puedes ganar más con las personas que afilias a Bitmark. Y estos son los niveles de comisión dependiendo del nivel de seguidores que tengas. Si es que eres un influencer, si eres una persona que tiene una comunidad, pues puedes entrar en los diferentes clubes y obtener todas estas comisiones y recompensas por afiliar a Bitmark. Y ya para finalizar, recuerda que estas operaciones de flash shell son oportunidades únicas que se dan obviamente en intervalos muy cortos de tiempo. Así que tienes que estar muy pendiente de las redes sociales de Bitmark y también de los anuncios que yo hago en mi canal de Teleran, que vas a encontrar todo en la descripción de este video. Ya sabes que si quieres participar por esos 10 dólares, comenta en los comentarios de este video tu ID de Bitmark para saber que te ha registrado y que has pasado la verificación. Para saber tu ID, lo que tienes que hacer es ubicar el cursor donde esté tu correo electrónico y le das donde dice cuenta. En la aplicación móvil también sería igual, en la cuenta. Y aquí te va a aparecer el correo electrónico y el ID de tu cuenta. Lo que vas a hacer es dejar un comentario en este video sobre qué te ha parecido lo de la flash shell, qué opinas lo de la flash shell. Y por último, deja tu ID que lo vas a poder encontrar acá.